El mayor desafío personal que tú has tenido dentro y fuera de la cancha. Mi primera titularidad con el Barça. Jugamos un partido en Granada, fuera de casa, y en los primeros minutos intenté dar un pase que lo di mal, pero yo delantero de ellos y marcaron. Cada error que tienes en el Barcelona es multiplicado por millones. Creo que reponerme de ese error fue algo que a día de hoy lo valoro mucho. En ese entonces a lo mejor no, pero el entrenador me sustituyó al descanso, que para mí lo hace un poco peor porque encima te señala, has tenido un error, vamos perdiendo por tu culpa. Y luego durante la semana no estaba muy bien, no estaba muy bien, hasta que me levanté un día, fui a entrenar y dije voy a hablar con el entrenador. Y fui y le dije sinceramente de cara a cara, está bien, me cambiaste el otro día al descanso y tal y cual, pero el siguiente partido me vas a poner. No se lo esperaba, al final yo tenía 21, 22 años y se lo dije así, claro. Dije me tienes que poner. Al final me puso, fue creo que un gran partido y ganamos. No se lo esperaba, al final me puso.